Los vecinos de Yecla de Yeltes vivían con gran entusiasmo este lunes de aguas durante los actos dedicados a la Virgen del Castillo, jornada que comenzaba en la iglesia parroquial con la misa oficiada por el párroco Pablo Loarte y que tenía como momento más esperado la rifa de roscas en la ermita del Castro. Tras la Eucaristía de la mañana, tendría lugar el traslado de la imagen de Nuestra Señora desde la iglesia a la ermita, lugar en el que a partir de las 5 de la tarde el sacerdote natural de esta localidad, Gregorio Ramos, oficiaría el rosario y posterior ofertorio con la procesión de la Virgen del Castillo alrededor de la ermita. Cada uno de los actos ofrecidos a Nuestra Señora estarían presididos por sus mayordomas y mayordomos, Lara Fraile Agudo y Rubén Sevillano y Sheila Sánchez y Alejandro Gil fueron los auténticos protagonistas de la jornada y en especial en el ofertorio de las 4 roscas que serían subastadas entre el público, alcanzando un valor total de 1.140 euros. La primera de ellas fue a parar a manos de la peña Promicias por un importe de 260 euros. La segunda se la quedó David Turrión por 320 euros. El tercer bollo fue adjudicado a Víctor Revesado por 250 euros. Y la tercera mini rosca fue a manos de David Torres por 310 euros. De este modo, la gaita y el tamboril de Jorge Sousa volvía a sonar en el castro betón de Yecla la Vieja anunciando el regreso de la Virgen del Castillo a sus aposentos, donde esperará un año para regresar de nuevo a la iglesia parroquial de San Sebastián, aunque entonces tendrá como mayordomos a Alba Abarca y Diego González y a Jorge Abarca y Patricia Rodríguez, quedando por determinar en este momento la fecha en la que recibirán las varas como nuevos mayordomos de Nuestra Señora del Castillo. Finalizados los actos dedicados a la Virgen, la Plaza del Pueblo volvería a ser lugar de encuentro para las peñas, primero para animar el segundo torito de cajón del Lunes de Aguas, actividad dirigida a los más pequeños y después con una divertida capea de vaquillas amenizada por la charanga, la escala 2.0. Ya en la noche estaba prevista una verbena a cargo de la Orquesta Timonfaya y como goche a estas celebraciones, el sábado 22 de abril tendrá lugar una comida popular a base de carne de vaquilla para proseguir con la animación de una charanga y en la noche una verbena amenizada por la Orquesta Sándalo. ¡Gracias! 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 70 euros dan por la rosca de Nuestra Señora, 110 euros, 120 vale la rosca de Nuestra Señora, 180 euros vale la rosca de Nuestra Señora, ¿hay quién de más? 200. A la una, a las dos, 310 euros por la rosca de Nuestra Señora, 310 a la una, a las dos, 320. 320 por la rosca de Nuestra Señora, 320 por la rosca de Nuestra Señora, a la una, a las dos y a las tres. 250 y una vuelta más. 250 a las dos, 250 a las dos, y 250 a las dos atrás, 250 a las tres. ¡Cuidado, pocos! A ver... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡200 euros por la rosca de nuestra señora! ¡¿Qué es que? ¡250! ¡250 euros por la rosca de nuestra señora! ¡¿Cuánto?! ¡300 euros por la rosca de nuestra señora! ¡300 a la una! ¡Bien! ¡310 euros por la rosca de nuestra señora! ¡310! ¡310 a la una! ¡310 a las dos! ¡310 a las dos y media! ¡Y 310! ¡A ver! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Chao! ¡Aplausos! 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 Yo tus consejos no olvido más si me pierdo en este sitio ven a mi auxilio madre de amor adiós oh madre de ti me alejo y aquí llevo adiós adiós y aquí te dejo adiós oh madre de ti me alejo y aquí te dejo adiós oh madre adiós 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 viva la Virgen del Castillo viva viva los mayordomos viva 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 Gracias por ver el video.